El primer cumpleaños en mi vida viajó desde Providencia a celebrármelo a mí. Y yo no sabía que cumplía yo tampoco. Oigan cómo es. Porque usted sabe que en Nueva York le lleva la chichigo a cualquiera. Buenas noches, damas y caballeros. La bendición es para Dios. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es José Apolinar Guava Acevedo. Únicamente yo, porque como yo no hay dos. Solamente yo. Yo me presento delante de ustedes. Porque dicen la palabra de Dios. Que el que no agradece, Dios lo ve de lejos. Cuando se agradece, hay humildad en el corazón. No es porque usted te arriba, que usted te abajo. No, 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 hermano. El que agradece es humilde de corazón. Porque eso viene de parte de Dios. El ser agradecido. Yo le doy gracias a Dios por tener una hermana como Marisela. Porque a mí nunca en la vida me habían celebrado un cumpleaños. El primer cumpleaños en mi vida viajó desde Providencia a celebrármelo a mí. Y yo no sabía que cumpleaños tampoco. O sea, ¿cómo es? Porque usted sabe que en Nueva York le lleva la chichigo a cualquiera. Y la única que me ha celebrado un cumpleaños ha sido ella. Y yo hoy le digo a Dios que le dé grande sabiduría, grande entendimiento. Porque Dios le dio un trabajo tan grande. Porque no a todo el mundo Dios le dé ese trabajo como sepatora. Un aplauso al Señor. Es a Dios, no es a nosotros. Nosotros no somos mecedores de aplausos. Es Dios. Porque el que lo da todo es Dios. Y en un segundo lo quita también. Entonces, yo hoy le digo a Dios, gracias. Y la felicito. Porque Dios le ha dado 50 años de vida. Y a su esposo Raúl. Le agradezco a Dios que se lo puso en su camino. Porque no toda mujer consigue un hombre bueno. Y lo bueno hay que conservarlo. El que no conserva lo bueno, nunca sabrá lo que es bueno. Nunca lo sabrá. Se lo digo porque yo andaba en el mundo. Y Dios me dio algo valoroso y bueno. Pero fue Dios que me lo dio. Y para mí, Dios le puso ese hombre a mi hermano Marisela en el camino. Y hoy, le doy gracias a Dios. Porque hasta el día de hoy, están conviviendo juntos como el primer día. Eso es un privilegio. Eso es un privilegio. Porque nosotros a veces consigamos quieto y nos pongamos locos. Que ya no queremos esa mujer. Queremos otra. Queremos llevar el mundo por delante. A probar cosas nuevas. Y eso es del diablo. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Lo de Dios permanece por los siglos y los siglos. Lo que se pierde rápido es lo del diablo y lo del mundo. Se lo digo por experiencia propia. Porque cuando yo hablo es porque lo he vivido. Y hoy, Julia Esperanza Acevedo está presente aquí. Y trajo al mundo una mujer que lo vale todo. Y le doy gracias a Dios por tener una hermana como ella. La felicito y que Dios la bendiga. Cada día más. En la tierra y en los cielos. Porque hay que lo bendice en la tierra y no lo bendice en el cielo. Fue una bendición falsa. Hay que lo bendice en la tierra y lo bendice en el cielo. Es porque está por los siglos y los siglos con el gran yo soy. Que se llama el Dios de Israel. El dueño del mundo. Que Dios le bendiga a cada uno. Y le tengo una palabra para todos. Lo que Dios me dio a mí se lo da a cualquiera de ustedes. Arrepiéntanse que Cristo viene y el fin del mundo se acerca. Arrepiéntanse. Porque me sacó a mí del mundo. De la garra del diablo. También te saca a ti. Porque el que se quiera salvar. Esto es gratis. Y tampoco se compra con dinero. Esto es gratuitamente voluntario. El que quiere aprobar como yo lo aprobé. Nada más tiene que pasar hoy. Y aceptar la confesión de fe hoy. Cambia tu vida. Cambia este mundo perverso. Por la salvación que se llama Jesús de Nazaret. Dios te bendiga. Cristo te ama. Déjalo de nuevo a Dios que es para el merecedor de la gloria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!